Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Y en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón, de este pobre payaso. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón, de este pobre payaso. Calla, tú que conoces la comedia.